Bienvenido a este canal de Youtube llamado Daniel Comentarista Por fin podemos hablar que se inició la Copa Confederaciones Rusia en la anfitrión enfrentaba a Nueva Zelanda Nueva Zelanda tuvo suerte, tuvo oportunidades que pudieron ser factores pero fue al final del partido Rusia pecó ofensivamente Su portero de Nueva Zelanda no tuvo esa oportunidad de destacar Simplemente encontró las pelotas y pues, su portero sin suerte no es portero Así que Rusia tiene que afinar porque se viene como un examen más fuerte que es Portugal y México México sabemos que tiene que mejorar el nivel ¿Qué puede esperar de este Portugal-México? Simplemente varias cosas a analizar Honduras fue un examen pésimo Croacia demostró la realidad al igual que Estados Unidos La defensa hay que mejorarla Ahorita estoy en contra de que Ochoa ataje pero bueno, así lo quiere Osorio y así es bajo su responsabilidad lo que haga este gran arquero Esperemos que pronto logre recordar eso que pasó hace tres años contra Brasil en la Copa Pasada Esperemos que Portugal le demuestre la realidad y de lo que está hecho Así que México te vienen muchas cosas Principalmente no te enfoques en la babosada de que vas a ser campeón de este certamen ¿Por qué no lo vas a hacer? Primero enfócate en llegar a la semifinal y luego dices, presumes Mientras, mejora, trabaja, piensa porque Portugal es campeón de la Eurocopa no de la Copa Oro Así de fácil Bueno, soy Daniel Velasquez, lo suscríbete, dale like Te invito a que comentes en la bandeja de comentarios tu análisis ¿Cómo vices a este Rusia que simplemente, ofensivamente, tuvo para meter 10 pero la suerte le favoreció a Nueva Zelanda y Rusia tiene que afinar excesivamente tu previo de Portugal-México ¿Cuántos México va a perder por cuántos goles? ¿O va a sacar un empate o va a ganar? Siempre hazlo a conciencia no por el amor de tu equipo ¿Por qué? Porque la realidad es otra Portugal no es Honduras Así de fácil Tienen al mejor jugador del mundo actualmente En esta semana vamos a tener mucha actividad en el canal porque vamos a subir análisis y previas Todos los videos de Daniel Comentarista van a ser subidos después de las 9 de la noche horario de la Ciudad de México Así para que no te pierdas mis análisis, mis previas de esta Copa No subiremos videos diarios simplemente las oportunidades que tengamos y analicemos Vamos a analizar todos los partidos y la previa Vamos a dar nuestra crítica y felicidades a Héctor Moreno defensa de la selección de México que llegó a la Roma Enhorabuena para el mexicano Soy Daniel Velasque Celoso y nos vemos en el siguiente video de Daniel Comentarista